¿Qué futuro va a tener en un gobierno de Macri? Si llega a ganar Macri en las PASO y después llega a ganar las presidenciales, ¿usted qué futuro va a tener en un gobierno de Macri? Yo necesito muchísimos votos en las PASO, porque quizás sea la única espada para sostener la batalla hasta octubre. Puedo ganar o puedo tener muchísimos votos, pero si tengo pocos votos me sacan el sable, me sacan el poder. Ahí sí ganan ellos, porque alguien tiene que sostenerlo y la batalla la sostengo yo hasta el final. Entonces, si supongamos yo gano, sostenemos la batalla los tres, pero la que siempre puso el cuerpo soy yo. Ahora, si ganara Mauricio o ganara Ernesto, yo voy a estar ahí, me encanta, a mí me fascina. A mí la lucha con Aníbal Fernández me causa un placer. Al principio de la nota dijiste que van a matar a Fai. Voy a estar matando, porque a veces resiste el alma, pero no resiste el cuerpo. A mí me ha pasado en momentos de mucha agresión, ¿se acuerdan? 2003 que engordé tanto, que me enfermé, que tuve diabetes, porque yo resistía en el alma, pero el cuerpo me cobró terriblemente, por eso quedé con muchísima menos salud. Yo lo amo a Fai, nos lo vio hace años justamente porque es juez de la corte. Lo amo, fue nuestro maestro. Fue la persona más justa, un hombre justo. Un hombre que nunca convalidó dictaduras, decretos de necesidad, urgencia. Es un hombre de una vida impecable, de una familia. Y la verdad que cuando veo que chicos jóvenes se hacen eso con un viejo, digo, estamos mal. Él va a terminar como un héroe, pero nadie le va a sacar el dolor de haber terminado así. Y yo siento ese dolor de él. Y la verdad que veo que nadie hace nada, que este tipo, este hijo, no puedo decir más porque el presidente de la corte, que no salgan a defenderlo. ¿Máximo Kirchner es el heredero político? ¿Usted le ve futuro? Ahora sí. Pero no, yo no me agarro por menores. No. ¿Saben qué me pasó? Lo hice con el Mene mismo. También decían que su lemita era la sucesora de Mene. Yo con los hijos no me meto porque son víctimas terribles cuando involucran al poder. Nadie sabe quiénes son mis hijos, no tienen ningún privilegio, nadie los va a ver nunca, ni cuando sea presidente. Nunca están en el Estado, ni van a estar, nunca, nunca, mientras yo esté en política. Pero, ¿Máximo le parece una víctima? Sí. Aunque está involucrado en causas, aunque es candidato. Sí, por supuesto que es delito y tiene que ser castigado, pero en el fondo de la vida es una víctima. Ese chico no robó, el que robó el padre, la madre. Ese chico no le da la cabeza ni para robar. Yo cuando los veo a los chicos de la Cámpora sentados como policía secreta me dan una enorme pena. Parecen gestapos. ¿Por qué? ¿Sentados dónde? En las bancas, controlan a los otros. Son como policía secreta del propio bloque del Frente para la Victoria, es terrible. Son delatores. Son SIDE. Ernesto Sanz decía no sé qué va a pasar con Cambiemos después de diciembre, porque si ganan, asumen el poder, porque Macri dice nosotros no vamos a repartir el poder con la coalición ni con el radicalismo. Yo comparto, yo no quiero compartir el poder, el que gana es el líder. En todo caso las instituciones de control están, en todo caso el radicalismo está desesperado por cargo, yo no. En todo caso me van a llamar porque me necesitan. También me pueden dar una embajada. Me voy dos años. Eso dicen. Pero también puedo terminar mandato. Yo ya estoy jubilada, solo me falta la edad. Eso no les conté. Yo tengo 42 años de aporte, así que yo cumplo 60 y me jubilo. O jubilación ordinaria. ¿Te imaginas jubilada? Pero jubilada de esta vida. ¿Te imaginas alejada de la política? Por supuesto, a mí me encanta todo. Vamos a poner un polirubro. Ayer estábamos hablando con una amiga y vamos a poner un polirubro. Va y carrió, vamos a vender cosas, yo enseño filosofía, hago mis licencias. La vida es divina. La vida es divina. La vida es divina. Vamos a poner un polirubro.